adidas vuelve a sacarla del estadio esta vez con una nueva colaboración en sus zapatillas temáticas esta vez con uno de mis personajes favoritos de la cultura pop como lo son las tortugas ninjas adidas rinde homenaje en sus 40 años a las tortugas ninjas con estas nuevas zapatillas donde vienen cargadas de muchos detalles así que veamos qué trae por dentro comenzamos primero con la caja donde bueno podemos ver que tiene la forma de un muñeco de acción una figura de acción y en el interior tenemos el cómic alusivo a su primer lanzamiento primer cómic comenzamos primero en la parte frontal donde se ve la representación del caparazón de la tortuga tenemos pues el color verde de la zapatilla pues alusivo pues a su piel la tortuga los tres stripes o las tres líneas de adidas en color rojo y no sabían pues las tortugas ninjas al comienzo no tenían distinción de color todas venían con el antifar rojo también tenemos su pin alusivo a eso pin rojo en las dos zapatillas tenemos los pines como les había mencionado dos pares de pin rojo del antifaz y tenemos los pines de las iniciales de cada uno de los nombres de los personajes rafael miguel ángel leonardo donatello tenemos también pares de cordones un par rojo y un par verde parece que juegan muy bien y usarlos en los dos zapatos no quedaría nada más combinarlos en el interior tenemos las plantillas donde bueno tenemos unas plantillas con doble faz diseño muy llamativo la comida favorita de las tortugas ninjas pizza y acá el diseño de las tortugas ninjas en su primer cómic donde mencionaron los antifazes en su parte interior tenemos también el eslogan ninja power y también tenemos también más detalles como son las alcantarillas en la parte interior déjame saber qué te pareció esta nueva colaboración de estas nuevas zapatillas de adidas ya sabes déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte y activar las campanitas ya guaponga amigos